Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Violeta y hoy voy a reaccionar a vídeos de comidas y postres inspirados en Barbie Por eso voy con esta camiseta A ver qué es lo que tenemos Hi Barbie, hi Ken, qué es eso Son unos macarrones rosas, qué guay Cómo se hacen, nos lo están explicando Estos son granadas, ¿no? Las granadas piñan O es remolacha, eso son remolachas, remolachas no son granadas ¿Qué es eso? ¿Limón? Uy, no lo sé, no lo sé ¡Qué pintaza! Y estos son unos tallarines, mirad qué color rosa tan bonito ¡Oh! ¡Qué color! ¡Esto hay que probarlo! Tienen buena pinta, ¿eh? ¡Uh! ¡Me lo apunto! Es genial, mola Pegamos con este, que este es una cupcake o algo así Quedaron duritas ¡Ay! Es que a mí estas joyas Mirad, estas joyas que tienen perlas, que se comen Siempre me han llamado la atención y yo las he utilizado en alguna tarta, ¿eh? ¡Hama baby yeah! ¿Qué es esto? Hamburguesa rosa, pan rosa Todo rosa Pero oíjate que te estás manchando entera mientras comes, por favor, un poquito de por favor El helado, el helado, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Entero la boca? ¡Entero la boca! ¡Que te vas a atragantar! Que se le ve comer todo así Bueno, eso de Barbie tiene la pegatina Perdona, perdona que te lo diga Poco se habla de la mala pinta que tiene esa sandía congelada Pero ¿por qué tienes que comer con la boca abierta? ¿Qué es esto? ¡Uy! El donut, vale Este, sí Bien, 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 bien ¿Y esto? ¿Una manzana? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es una manzana No, no es una manzana, es queso, ¿no? Hay que aprender modales Estos son frambuesas con nata Pero esto muy Barbie no es Vamos a ver, Barbie tenía que hacer todo un poco más No sé, ¿no? No me convence Sí que tiene hasta la mano pringada, fijaros Voy a darle para atrás Fijaros en la mano, ¿veis? Está toda pringada Y no le ha gustado, no le ha gustado Frambuesas Pero chicas, que no me hagan ruiditos Es como, bueno, esto, espera Claro, es que estoy fijándome Que esto es ASMR O sea, que no hay que mirar Hay que escuchar ¿Veis? Por eso yo estaba aquí viéndola Y diciendo, no puede ser Pero claro, para hacer ese ruido en ASMR Hay que hacer unos movimientos con la boca Supongo que es eso, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? A ver, comida mexicana inspirada en Barbie Que por cierto, aquí en Tremendin Nos encanta la comida mexicana Bueno, nos encanta México Nos encanta la gente La comida El colorido que tienen Las películas Que mi peli favorita es Coco Ya lo sabéis, de Disney Así que tengo curiosidad por ver esta comida mexicana Ostras, ¿os imagináis? ¿Una taquería de Barbie? Ah, qué ricos Qué ricos Envueltos en una fabulosa tortilla rosa Una tortilla rosa que podemos fabricar seguramente Cogiendo tortillas normales Y echándoles Metiéndolas así en remolacha A lo mejor las podemos servir un poquito de remolacha O hacerles algo Y si tú eres fan de los elotes Y es quites Tu momento ha llegado A Lara le encantan Mira Qué pasada Qué buena idea Entre el chile del que pica Y el que no pica O sea, que es dulce Es que han convertido Una mazorca de maíz En dulce Muy guay lo que dice No hay que elegir si pica o no pica No pica porque es dulce Ah, también Puedes escoger entre un esquite Barbie O un elote de ken De ken También puedes probar estos sopecitos rosas Sin colorantes Cuya masa está hecha con una receta secreta Querrás chupártelos de Receta secreta que ya os digo yo Que si no lleva colorante Pues llevará o remolacha O algo parecido Qué asco, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, esto es lo que es un refresco normal Inspirado en Barbie No sé por qué Porque lo único que lleva es el azúcar alrededor Que encima es roja No es rosa Y la peli de Barbie es muy fucsia Así de este color que llevo yo en la camiseta Así que este no me convence Pero el taco al pastor de Barbie Si lo quiero probar ¿Qué es esto? ¡Sushi! Oh, si lo ve el araínico se me mueren Que les encanta el sushi Aguacate, eso blanco No sé lo que es Será arroz, salmón o gambas Y lo envuelven con el arroz rosa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Imaginaos este Es que ya lo veo Es que no sé si haré un vídeo En Hermanos Tremendin De comida de esta, ¿eh? ¿Querríais? Os leo ¡Qué buena pinta! ¡Hasta la salsa de arriba rosa! Y la salsa de soja ya no, claro Sería difícil ¡Ay, qué cupcakes tan bonitos! Pero bueno, este no tiene mucha ciencia Porque aquí se compra eso que pone Barbie Y se le pone encima ¡Nutella rosa! ¿Cómo es esto? ¿En serio? ¡Y con corazoncillos! ¡Qué guay! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Qué ganas! Bueno, a ver Está coloreada la masa Si os fijáis Yo creo que luego Le han dado un poco de toque De saturación de color en el vídeo Porque no se veía la masa tan rosa Y luego le han echado cebolla Bueno, pero Está bien Eso tiene muy mala pinta A ver, a ver, a ver Estas son cookies Mira, para hacer cookies Se utiliza mantequilla ¿Eso otro qué es? Vamos a volverlo a poner Mantequilla Azúcar Y eso no sé lo que es Cacao parece Es un huevo ¿Y por qué queda rosa? Vamos a ver Le han echado las gotitas de colorante ¿No? Mira, chocolate blanco La bolita La plasta Si te quedan ¡Oh, qué pinta! ¡Qué pinta! Mira esa camiseta Me encanta ¡Qué guay! Esta tarta me recuerda A las de Selva Negra Que probamos Que sabía fatal Cuando estuvimos en Selva Negra En Alemania Pero de color rosa Entonces esta es de nata Y color rosa Y seguro que está buenísima ¡Un zapato! Este es muy Barbie Y lleva dentro Como chocolate rosa ¡Oh, las crepes! Mirad Harina, huevo Levadura Un poquito de sal Leche Batimos todo Que es como las crepes ¿Vale? Hecha tinte rosa Que esto lo tengo yo Además la misma marca Y queda así ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Esto es fácil Es que con el tinte comestible rosa Se puede hacer mucho Pero lo ideal sería Que fuese natural Lo que pasa que dulce Y natural es difícil Porque la remolacha No es dulce ¿Esto qué es? Si se parece a la Barbie Esta chica Hasta parece que lleva la peluca Mira, mira, mira Que se lo come Que se lo come Es un bolso de comestible de Barbie Con el azúcar fondant Este no chocolate Mirad que bonito Que tiene purpurina brillante Como su máscara de pestañas Como su brilli brilli De sombra de ojos Me encanta Es guapísima Qué mona chica ¡Qué rico! Y hace ASMR también Oye, tiene un pintalabios ahí Ese sí que quiero ver cómo lo come Qué gracia el pintalabios Vale, es que este ya te lo has comido Ya que estamos escuchando el ASMR Oye, esta también se mancha Al comer Claro, ¿Veis? Yo creo que es por el ASMR Como la otra Que tienen que hacer mucho ruido Mira el churro de Barbie Ay, esa es Barbie Es como ella ¡Quiero pintalabios! Ese es muy bonito ¿Escucháis? Esta qué bonita está Oh, está para mi cumpleaños Mira, con mermelada de fresa Que no me gusta mucho a mí la fresa Ni la nata con fresa, eh Pero bueno, me gustan las fresas en natural Pero aunque sea para decorar Mira qué bien lo escribe, eh Que no es nada fácil escribir con una manga pastelera, eh Ay, qué bonitas las perlas Así le echa brilli, brilli, brilli de comer No vayáis a echar purpurina que no sea de comer Que te intoxicas, eh Otra tarta de corazón Rellenita de bizcocho rojo Esa es muy de San Valentín, eh Estos son como bizcochitos todo Y cupcakes de Barbie Inspirados en Barbie Pero bueno, estos ya no me parecen tan Barbie Porque son rosas Pero no es No son los colores de Barbie No Es como una tableta de chocolate Qué guay de corazón Y tiene por dentro Ay, eso no me gusta Es como un chicle, no Muy raro ¿Qué lleva? ¿Y qué es eso azul? ¿Veis eso azul y eso verde? ¿Qué es eso? ¿Se le ha caído un cacho de plástico? ¿En la tableta? No, no os lo dije ¿Se le ha caído algo? Definitivamente Bueno, esto es una galleta de Barbie O varias galletas de Barbie Guau Me gusta a mí ese plato que da vueltas Porque te facilita las cosas, eh Mira cómo lo dibuja Yo me veo capaz de hacer estas cosas A mi manera Mira cómo lo rellena Mira cómo lo rellena Yo con la herramienta esta Creo que sería capaz de hacerlo Me encanta A ver Divinas Mira qué bonitas Se llama Fernanda Por lo que yo veo, eh Qué bonitas Para un cumpleaños A ver, vamos allá Venga Deshacemos caramelos Con esos chocolate Vale, se cogen las barritas esas Y con lo que hemos derretido Las bañamos Fácil, esto es fácil Se secan y ahora Vas a hacer lo mismo Pero ahora lo va a usar Con una manga pastelera Para ponerle por encima Un poco de decoración Vale, vale, vale Oh, qué bonito Genial Fijaros el papel de horno Que pone debajo Para no manchar Ay, qué bonitas Esto es muy fácil Estas son muy fáciles Tremendings Solo hay que encontrar los ingredientes Y esto que le... Ah, una bolsita Un lacito Y de regalo de celebration De niño o niña Que les guste Barbie Muy bien Pegatinita de Barbie Y listo el regalito de cumple Me lo apunto Burger King y Barbie Esto no lo llego a ver en España Yo creo, eh En España yo no lo vi Ay, hamburguesa de Barbie Con salsa rosa Es una salsita de color rosa Las patatas, bueno Las patatas del Ken Pone Vale Y la única diferencia Es la bebida que es rosa Y el donut que es rosa Bueno, pero me parece original ¿Por qué en España No llegan estas cosas? ¿Me lo explican? Ahora es cuando me decís Violeta, que lo hubo Que lo hay Es que nunca veo al Burger King Ni al McDonald's Qué bonito Me ha gustado un montón ¿Esto dónde es? Esto es otro supermercado De comida rápida De Barbie ¿Y dónde? Chiqui se llama Chiqui Wall Esto no sé Será de México Oh, y este sí Me encanta Tiene hasta nubes Vale, cogemos Nata montada Para montar, mejor dicho Vale, se monta la nata Se tiñe Con tinte comestible Poco a poco, eh Porque si no lo pones Super fucsia Que te quedan los ojos Así como Ella solo lo quiere rosa Lo revolve Hay que revolverlo bien, eh Porque si no quedan a cachitos Qué poco glamour Ahí, venga Mira qué uñas Mira qué uñas Oye, pero es que Podías haberte puesto rosas O con negro o con rosa Para que fuese más Barbie Venga, yo te doy una oportunidad, eh Ahí está Con toda la comida Mira cuántos tuppers tiene, eh Hay nata condensada O sea, nata condensada Se dice así Leche condensada No nata Y luego le pone la azuquita Vale, vale, vale Pues un truquito Helado Leche Las fresas Luego la leche Entiendo Que todavía no se la he echado Están las fresas congeladas Ahí está la leche Y lo bate todo Para hacer el Bandido Tiene buena pinta Mira, 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 mira Y ahora le pone la nata De la decoración Y le queda divino ¿Veis? Hay que llegar hasta el final siempre ¿Para qué ha echado el colorante ahora? Y esto sí que no tiene sentido Mira, mira Qué bonito ¿Ves? Hay que tener una buena herramienta Para que haga esas formas tan bonitas Qué satisfactorio La nube Está un poco sucio Deberías de limpiar Todo lo que se está escurriendo por ahí Bueno, más o menos Buena pinta Buena pinta Venga, yo le doy un 8 ¿Esto qué es? Son como fresas Qué buena pinta Estos tienen todos buena pinta Pero es verdad No sé si os pasa a vosotros A mí la fresa dulce O sea, a mí me gusta mucho la fresa como fruta Con nata me encantan Con azúcar también Solas también Pero cuando compro un helado de fresa Tipo el frigopié O helado de esos de bola No me gusta Porque no sabe a fresa Me sabe a jarabe de niños De pequeños ¿Sabéis? Ese jarabe que se le da a los niños pequeños No os pasa O a vosotros os gusta el sabor a fresa En los helados Y en estas nubes Y estas cosas Que es como Qué buena pinta esas La purpurina comestible Es que me llama la atención muchísimo Mira, me las va a hacer Le pones un pincho a la fresa Eso que es un yogur con colorante, ¿no? Y se moja ¿Un yogur? ¿Ese era un yogur o qué es? No, un yogur no es Bueno, no sé Y luego le echa la purpurina Pues puede ser un yogur Y se deja enfriar Y listo Qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Decorado precioso, ¿eh? Azul y Barbie Y rosa Barbie Qué dos colores Son mis dos colores preferidos Y la combinación me flipa A la vez la herramienta Si es que cuando tienes la herramienta Te salen estas cosas bien Una piscina, no Va a ser una piscina, en serio Va a ser una piscina, sí Va a ser una piscina de Barbie Me encanta Me encanta Me encantó Me va a enseñar a hacer la piscina de Barbie Fijaros, una tarta redonda Unas galletas de esas rosas Que las venden en cualquier lado Y nata Y las piernas de Barbie Como si estuviese Y eso es gelatina azul Qué fácil Es genial Apuntadlo porque es genial Un poco de purpurina y lo tenemos De las mejores, ¿eh? De todo lo que he visto hasta ahora ¿Y esta? ¿Qué va a hacer? Una cupcake El tacón de Barbie Qué buena idea Muy bonito Esto para que lo haga cualquier persona de cualquier edad Es muy sencillo y muy fácil Me ha encantado Vale, venga Vamos a hacer otra tarta La vamos a ir cubriendo con el buttercream rosa Mira cómo lo hace Con una onda No sé por qué Ah, para que quede como difuminado Vale, buena idea Vale Eso es gloss ¡Ay, dorado! Muy Barbie también ¿Veis? Esto es fondant Podemos poner fondant Rayarle como virutitas No sé qué es Y queda como pegadito Happy birthday Activator ¿Qué significa activator? Ah, como para poder pegar el color dorado Comestible todo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno Qué buena esa plantilla Y luego la nata por encima de color rosa Y es precioso ¡Ay, qué bonito el spray de test! ¿Y las bolitas? ¿Las perlas? ¡Me encanta! ¡Otra piscina! Esta además como echa un poco más así a su manera Ah, no, no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se vea y con agua Será gelatina Ah, vale, es gelatina ¡Me encanta! Y con gominol Así como si fuesen regalices ¡Me encanta! Divina Chicas, además, super fashion Bueno, trevendis Espero que os haya gustado Todo esto de Barbie Si es así, darle muchos likes Y os mando muchos besitos ¡Hasta pronto!